¡Suscríbete al canal! Estamos aquí de vuelta con Pokémon Blanco para todos vosotros La cantidad de cosas que hemos tenido que pasar Y cuantas innovaciones en el equipo hemos tenido Bastante Para ir actualizando un poco sobre el tema Hemos comenzado entrando en la ruta 3 Después de conseguir nuestra primera medalla De la batalla de gimnasio Hemos derrotado a los del equipo En fin El equipo peta Al final del vídeo Y conseguimos unas nuevas adquisiciones Entre ellos un nuevo Wubat Compañero a nuestro llamado Ariel Y... Sí, lo digo en pronunciación inglés porque queda como más chulo Y también aparte pues Tengo que informaros que hay Modificaciones Que supongo que ya os habréis dado cuenta Entre ellos Pues... Aquí tenemos por mostrar a un... ¡Lizli! El cual es... ¡Luca! Para ser exactos Me lo encontré por aquí mientras estaba entrenando A los Pokémon Que como os habréis dado cuenta Ya están todos a nivel 16 Los puse ese nivel técnicamente para que así pues estuviesen... Por entrenar Porque estuviesen más o menos a un nivel adecuado para el siguiente camino que aún tenemos que pasar Y bueno, reconozco que está bien Ariel también por supuesto Ay no También le he estado cuidando Entrenando bastante Que dan unos golpes también bastante buenos Por supuesto Ya algunos debéis saber Y mentalizaros de Por supuesto Este no va a ser el equipo definitivo Obvio Con el tiempo Va a ir cambiando Tendremos que ir llevando algunos al PC Por desgracia Pero eso no quiere decir que signifiquéis Mucho menos Porque habéis formado parte de nuestra aventura Y bueno Grandes noticias también Roptip evolucionó Durante el entrenamiento Pues al llegar al nivel 16 Justamente evolucionó en un Herdier Y ahora que lo tenemos más OP que nunca Podríamos decir Es alucinante Me dejó sin palabras el momento en el que vi su evolución La verdad Como ya os he contado que No sé absolutamente todo sobre esta región No he podido Jugar por mi misma Digamos desde el cuarto ya La cuarta edición Lo que es así Diamante, perla De acuerdo Todo lo que tú quieras Pero sin embargo A partir de aquí De blanco, negro A excepción de la región de Alola De Sol y Luna Pues la verdad Estoy un poco perdida Si yo por eso también espero en un futuro Traer los otros Que no he jugado en absoluto al canal Pero dejando eso aparte Pues vamos a seguir Por aquí debían estar Ya lo sé Este, nuestra querida compañera Y waifu La cual ya se ha ido a llevar Al niño a casa Con su Pokémon Y ahora vamos a ver un poco Jugar por aquí Porque no he revisado Suponía que eras un entrenador Wey Suponía Es hora de poner en práctica Lo que he aprendido En la escuela de entrenadores Let's see Bring it Bueno, primera batalla Ah, solo un Pokémon Ok, creo que no me puedo con eso Escolar Heir Saca Oh, vaya Pues Ya la primera Perfecto ¡Vay por allá! ¡Durdy! Ok, perfecto Y por supuesto Como veis Algunos han conseguido Nuevos ataques Y todo sea El entrenamiento Ha sido un entrenamiento Hardcore Pero para todos Ya que el equipo aumentó Pues hazle Ciclón de hojas ¡Vamos! Dios, el ataque rápido Bueno, al menos Sé que no me va a hacer Mucho daño Y Blessing tampoco Es que tenga bastante defensa Al menos por lo que he visto ¡Bien! ¡Estupendo! La precisión bajó ¡Incluso! ¡That's amazing! Dale con el látigo cepa Ahora simplemente ¡Oh my goodness! ¡Qué manía con el ataque rápido! Pero bueno Otra cosa no es que tenga Para poder hacerme daño ¡Come on! ¡Yes! Pues ¡You lose! Eso ha sido rápido Primer combate Así Del gameplay Todo rápido ¡Oh my god! ¡Aaah! Sí, dame el money Esto no se lo contáis En absoluto A los de YouTube Que si no Pues voy shunga para ¡Ah! ¡Yammit! Solo quería el objeto Que vi ahí ¿Recordáis mi reacción Al final del episodio Cuando vi al fucking Pidoof? ¿Lo recordáis? Vale Pues Solo voy a decir Lo siguiente Sí Las ganas que tengo De conseguir un Pidoof Después de haberlo visto La verdad son grandes Aunque no vaya a ser Un Pokémon Que vaya a estar Conmigo por siempre La verdad es que Hay muchos diseños Que por ahora he visto Que me gustan ¡Oh! ¿Cheren? Naoki Un momento ¿Qué pasa? Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán Al paso dos Pokémon A la vez en la hierba Alta A la vez En la hierba alta De color oscuro Como la de ahí ¡Oh! En resumidas cuentas Ten cuidado Si piensas Adentrarte en la hierba alta De color oscuro Bueno Yo me voy ya A Ciudad Esmalte Que imagino Que estará Por ahí ¡Oh! Un feo Goldo Me había comentado Sobre un tipo Distinto de hierba Me refería a eso No hierba De Raccoon City Por fuck's sake Que ya sé Que ya sé Lo que muchos piensan Vale A ver ¿Eso fue rápido? Otro Piduf Hello Piduf How are you doing? Pero no es en absoluto Estoy en incógnitas En dudas De si conseguirme uno Al menos ahora En los inicios No veo nada Por aquí ¡Otro! ¿Qué es esta moda? ¡Hostia! ¡Un encontronazo doble! ¡Hostia! Vale Es la primera vez Que veo algo así En un sentido de ¡Joder! Sé que existen Los combates dobles Pero un encontronazo De dos Pokémon A la vez ¡Esto nunca lo había visto! ¡Oh Dios mío! ¡Eso es muy bueno! O sea ¡En serio! ¡Está estupendo! ¡Me encanta! ¡Eso me ha gustado mucho! Por favor Por favor Derriba a ese Patrat Ese Patrat No puede seguir existiendo Lo imploro ¡Eh! ¿Le pegas a mi amor? ¿Pero tú ¿De qué coño vas? Es decir Porque tiene el apodo De mi amor No penséis nada más Por fuck's sake ¡Ostras! ¡Golpe crítico! ¡Muy bien! ¡Oh my goodness! ¡Muy bien, Dardy! Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme ¡Oh Dios mío! ¡Dale derribo ahí! ¡Murió! Vosotros sois testigos Vosotros lo visteis ¡Dios! ¡Eso es tan bueno! ¡Oh my goodness! ¡Eso es increíble! ¡Dios mío! ¡Eso estuvo tan bueno! En otra palabra Esto es una entrenadora ¿Verdad? ¡Yes, of course! Un buen entrenador Sabe hacer que sus Pokémon Más débiles Ejerciten sus puntos fuertes ¡Muy cierto! Cada Pokémon Tiene sus ventajas Y desventajas Bueno Vamos a ver Irati Irati Tell me your secret ¡Oh! ¡Woobat! ¡Ya! Quizá no es la mejor opción Que se diga Delante de ti amor Así que vamos a cambiar ¿Ok? Y creo que la mejor opción Al menos es Luca Luca Ya que eres el nuevo ¡A tu debut! ¡Let's go! ¡Venga! ¡Adelante Luca! Si lo capturé Con una Sanable ¿Problem? ¡Au! 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 ¡Cold on your tits! Ok Venga dale ¡Ondo voltio! ¡Venga! Esto te va a doler Quieras o no Siendo tipo volador ¡Yup! Lo one shoteo ¡Muy bien hecho Luca! High five ¡Wow! 100 puntos de experiencia ¡Eh! ¡No es justo! ¡He perdido! Aquí Si uno pierde Es completamente justo Sobre todo en algo así Niña Aunque hay un lugar Que no he explorado todavía Porque pensaba que tendría que ir por ahí Y era la cueva esa Donde me encontré A los A los del equipo Entonces I don't know Cueva manantial Sounds Interesante Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Esto es de lo que me estaban hablando! Drillburt Oh my fucking god Es que evolución al que creo ¿Verdad? Es decir Porque he estado jugando de vez en cuando A Pokémon Shodown Y creo que sé exactamente Cuál es su evolución Oh my goodness Vale Vale Mentalízate Hay que capturarlo Hay que capturarlo Vamos a Por favor No algo tan fuerte Vale Aceptable Ok Chapoteo lodo Ok Eso no me va a hacer nada Se han debilitado Los ataques de tipo eléctrico Ok Vale Porfa Por favor Yo lo voy a intentar ya Siento que si Siento sobre todo tal como están mis Pokémon Si lanzo ya un siguiente ataque Lamentablemente va a ser adiós De acuerdo De acuerdo Vale Vamos a probar con una Pokéball Normal y corriente Come on Venga Venga por favor que se capture Por favor que se capture Oh my god Drillbull Ya forma parte del equipo Oh That's fantastic Oh genial Ya tenemos otro Miembro ya Pokémon Dios Estoy más OP Que Satoshi Satoshi Desde el inicio Ni siquiera tenía Siete Pokémon Ok ya Este por ahora irá Directo a la caja Pero Pienso encontrarle un hueco Pienso encontrarle un hueco Probablemente a lo mejor en el próximo episodio Ya lo tenga puesto en el equipo Cuando junta las garras Y comienza a dar vueltas frenéticas Avanza bajo tierra a gran velocidad Interesante Obvio quiero ponerle un mote Creo que hubo una cosita guapa Exactamente que me había dicho Con respecto a A este goddammit De De poder este Ah Ser uno De acuerdo Solo dame un momentito Joder Anda ya no me costó en absoluto encontrar el comentario Y nada Pero por fin aparte te lo había visto De la cosita guapa Que me había estado aconsejando Con respecto a eso Y Ed Por fin Ed Por fin Está en el equipo también Una querida cosita guapa Como he dicho Y a ver Aquí está La MT El ladrón Ok Vale Al menos ya hemos explorado Esta cueva Perfecto Vale Al menos siento como que hemos hecho Una misión accomplice Ahora quieras o no Vale De acuerdo Y ahora vamos a seguir en pie Por aquí Por aquí Por aquí Ya me siento feliz De que he conseguido otra captura What? Um Olis Eso debe ser como que ya te señala Que aparecen los Pokémon en el agua O algo parecido Para que los pesques Estas cosas son Super Ball Yey Joder Eso es genial Veo muchísimas innovaciones aquí Sin la menor duda Que me encantan De este juego Hey hi How are you doing? Es fundamental poner en práctica Los conocimientos que has aprendido Pos Ok Eso es lo que me tenías que decir Posoka Escolar Nicolasa Tienes Un bonito nombre Rusa tal vez Solo pregunto Solo pregunto Ok Venga You can do it You can do it He le doy muchos ánimos Pero es que es normal Ciclonojas Vamos Detección Oh shit No detectes Nada God damn it Vale ¿Quieres que simplemente te de un latigazo? Oh no 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 Pierda Ya le va a pegar Entonces We are fuck We are fuck Vale Pégale Una vez más amor Que no te preocupes Se hace me ocurrió una idea No lo hubiera pegado En el momento ¿Cómo voy a saber en qué momento Le da la venganza? Lo creo Pero Tengo un buen tanquecito Ganade Ve para ahí Amon you can do it Tú puedes hacerlo Vale Eso no ha salido como yo esperaba Sin la menor duda No ha salido como yo esperaba Pero bueno ¿Sabes qué? Ya que salió Por supuesto Luca Sería justo entonces Que viniera Ariel Come on De acuerdo Dale con a Rumaco Venga Dale ahí Unos Arrumaquitos Con ese hocico tan adorable que tiene ¿No os habéis fijado en el Fucking hocico de este Pokémon? Es super adorable Purloin decía ¿No? Pues entonces en ese caso Nezumi A la carga Así de claro lo tengo Vamos ¿Y por qué? Well That's simple Porque alguien va a ser un gato mojado Dentro de muy poquito Pistola de agua Eso Aún le ha hecho bastante daño Ayuda Demetra No Guay Guay Bueno Aún podemos hacer algo Trata de acabar con ese bicho Cuanto antes Rápido Nezumi 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 For fuck's sake No estoy segura de que puedas aguantarlo Que sea lo que Dios quiera No sé por qué tiene que tener tanta prioridad Oh Dios mío Nezumi Sobrevivió Lo hizo Muy bien Esumi You did it La mina hay que aprender de las derrotas Es algo natural Bueno me alegra que al menos O te haces así de claro Porque mis Pokémon Sí Joder Vamos a curar a mis Pokés El lugar está cerca Para eso Maldita sea You fucking bitch Matasteis a Canave Hijos de puta En serio Si es por venganza Si es por venganza Es como voy a odiar A todos los Pokémon Entonces que lo puedan usar Fucking seriously Pero bueno 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 Al menos Al menos Las cosas podrían haber ido peor A mi punto de vista Se puede tener una actitud Positiva Oh Otro objetito A ver Despertar Bueno Esto me va a ser útil Ok Oli Sabía que eras otro entrenador No sé por qué No se me ocurrió Se me acaba de ocurrir Una nueva estrategia De combate Bueno Show it to me Baby A ver Lo tenemos aquí Un desafío a manos De escolar Edgar Edgar Allan Poe Le llamaban Tiene un Piduf That's it That's fucking it Voy a tener un Fucking Piduf Y me da igual Lo que todo el mundo Me diga Amor Puede que no sea El mejor lugar Para tenerte ahora mismo ¿Sabes? Deja que Lucas Se encargue En este caso Del pajarraco Para que le one shot ¿Vale? Que estás cerquita Ya de llegar Al nivel 17 Por cierto Me da igual Me da igual Que me des un ataque Y crítico ¿En serio? ¿Eso te ha llegado A hacer tanta pupa? Bueno Venga No voy a criticar ¡Onda voltio! Bueno Eso de que me sorprende Si Tampoco es que Tengo unas defensas Impresionantes Sí Amor Subió De nivel ¡Yay! Nivel 17 ¡Ah! Que bien Roguenrola ¡Oh! Sé cuál es Sé cuál es Así que Nezumi Va a ir al cante ¡Come on Nezumi! Nezumi Va a ir De primerísimas Vamos Sabía que eras tú Es un poco raro Y al mismo tiempo Está chulo Las siguientes evoluciones De Roguenrola Me gustan Curiosamente Oh robustez La habilidad que tiene That's That's amazing Es muy buena Como lo sé Alguna vez jugando Con amor Y un amigo Jugué a un juego De De Roblox Justamente El cual Pues este Conseguí un Roguenrola En su momento Y lo evolucioné Hasta su etapa final Pues no sabía Que era de la quinta Generación Bueno Ahora lo sé Y lo siento Pero bueno Lo has hecho bien El Roguenrola Me ha gustado ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Me evolucionó! ¡Oh Dios mío! ¡I need to see this! Dios Nunca he visto La etapa intermedia Nunca he ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Es hermoso! ¡Servain! ¡Oh Dios mío! ¡Es precioso! Mirad ya esa elegancia Que tiene Por favor Me gusta muchísimo ¡Oh! ¡Hemos llegado a final el trayecto! ¡It's so sad! ¡Hey! ¿Qué es de ti girl? Me alegro de haber comprado Más Pokéballs Aunque antes He querido atrapar un Pokémon Y se me ha escapado ¡Oh! Lo siento mucho por ti ¡Hey! 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 Oye tú ¿Qué te gusta más? ¿Jugar en casa O fuera de casa? Eh... ¿Fuera de casa? Claro, claro Ya veo Y otra pregunta ¿Qué te interesa más? ¿Lo que sabe todo el mundo O lo que no sabe nadie? ¿Lo que no sabe nadie? ¿Sí? ¿En serio? ¿Veo que eres una persona Con gran curiosidad? ¡Yes! ¡Thanks! ¿Por qué me entrevista Ahora de esa manera? ¡Uh! ¡Nuestra siguiente ciudad! ¡Ciedad de esmalte! Esmalte de uñas De poppera ¡Oh! ¡Charen! ¡Hi! Sígueme ¿What? Oye ¿Me vas a secuestrar Así de primeras Nada más Acabo de llegar A la siguiente ciudad? Si sigues todo recto Por aquí Llegarás al centro Pokémon Y si quieres Puedes usar esto ¿Mmm? Ha obtenido Vallas Satania ¡Oh! ¡Thank you! ¡Well! ¡Thank you so much! Las Vallas Satania Pueden despertar A tus Pokémon Si se han quedado dormidos Y te daré Otro consejo La líder del gimnasio De ciudad esmalte Utiliza Pokémon De tipo normal Pokémon de tipo normal Lo mejor sería Que usaras Algún Pokémon De tipo lucha ¿What? ¡Wey! No tengo No tengo Ningún Pokémon De tipo lucha No tengo Ni siquiera Ninguno Con un movimiento Así Tipo lucha ¿Cómo coño? Voy a enfrentarme A... Oh Dios mío Es verdad que La única mayor debilidad Que tienen los Pokémon Tipo normal Al menos Los normal Primarios Es el tipo lucha What the fuck Am I gonna do No tengo Ningún Pokémon Tipo lucha Esto va a ser Un infierno Esto Ciudad esmalte Es un sitio De categoría Donde todos Quieren vivir Y también es una ciudad Muy valorada Por su relativa Tranquilidad Pero y si todo No es tan tranquilo Como lo ponen Mmm... Aquí está abierto Ok ¡Wow! ¡Ay! Los Pokémon que has intercambiado Pueden subir de nivel Muy rápidamente Pero ten cuidado Si el Pokémon que has recibido Lo hace demasiado rápido Tal vez deje de hacerte caso Aunque si tienes Muchas medallas de gimnasio Esto no es un problema Mmm... Vaya Eh oye Tú entrenas Pokémon ¿No? ¿Qué Pokémon llevas contigo? Ajá Así que un Servime Veo que te tiene mucho cariño Se le ve feliz De estar a tu lado ¡Oh, thanks! Sí, yo también Le tengo mucho cariño Digo que tú, ¿no? Oh That's so cute Eh, una cosa ¿Llevas contigo un Petitle? Me gustaría Pero no ¿Quieres cambiarme Un Petitle Por mi Cotoní? Por desgracia No lo tengo Pero oye Si cambias de opinión Ya sabes dónde estoy Ni siquiera lo tengo Ni siquiera tengo un Petitle Debe de andar por alguna parte En algún lado Hace tiempo Todo esto Eran fábricas Y almacenes abandonados Hasta que un puñado De jóvenes entusiastas Empezó a usarlos Como talleres Y así fue como nació La actual ciudad esmalte Very, very interesting Además que Me suena interesante Hola, me llamo Teca Y soy diseñadora Diseñadora de muebles Pero últimamente No me va muy bien Necesito inspiración Para crear muebles nuevos Me gustaría diseñar Muebles de ensueño Ya sabes Con un toque onírico ¿Eso suena bien? I guess Nada De acuerdo No veo nada más Por aquí Ahí va el centro Pokémon Alguien explotando Eh, una señora Esto era un simple almacén Y mira lo animado Que está ahora ¿Cómo cambian las cosas Con el tiempo? Sin duda, sin duda En este almacén Venden cosas chulísimas Supongo que serán Las tiendas, ¿no? Maybe Al menos quiero creer eso A ver Eso que llevas Es una Pokédex, ¿verdad? ¡Ahora, qué guay! ¿Estás reuniendo Pokémon? ¡Era sabía! Pues te voy a echar una mano Dime, ¿cuál fue el Pokémon Que elegiste al principio? Ah, Snivy ¿Un Snivy? Sí Un Snivy, ¿eh? Pues toma esto Potencia los movimientos De tipo planta Del Pokémon que lo lleve ¡Ostras! Semilla milagro ¡Wala! Hay muchos objetos Con distintos efectos Que pueden llevar los Pokémon Así que no dejes De buscarlos ¡Ánimo! Y que sigas llenando Tu Pokédex ¡Gracias! Muchas gracias Camus utilizó Este almacén Hasta hace dos años Cuando Camus Pierde la inspiración Viene Ciudad Esmalte Para encontrarla ¿Quién es Camus? Todos admiramos a Camus Es un artista Como la copa de un pino Y líder del gimnasio De Ciudad Porcelana ¡Oh, vaya! O sea, es un líder De gimnasio Que aún voy a conocer Interesante ¿Y por aquí? ¡Oh, vaya! ¿No puedo ir? ¡No, damn it and sad! A lo mejor Solamente yendo A cierta parte Ya puedo ¡Ey! ¿Me das algo? He abierto una tienda En este almacén Hola ¿En qué puedo ayudarte? Ahora mismo Nada, gracias ¿Un directo? Sí, sí Aquí en Tesellia También tenemos de eso En los combates Es muy potente Cuando un movimiento Causa golpes críticos No sé si me refer ¡Hola! Mira que bien He intercambiado Un Pokémon Que llevaba un objeto Eso que me Eso que me llevo De regalo Oh, that's so sad Lo de la comunicación Y la alámbrica Es una pasada Puedes intercambiar Pokémon Con gente Que está súper lejos Imagino Pero ya está rip Aparte El servidor de esto Así que De poco me valdría Si incluso No estuviese Este You know what I mean Oh, por aquí Ya vamos Al bosque Al bosque azulejo Pero aún tenemos Que pasar por el gimnasio Así que a ver ¿Qué hay por aquí? Quiero esperarlo todo Antes de ir al gimnasio Muy, muy buenas Estas en Café Alma Un bar de pueblo Medio pijo Ah, great Cuando combatas Contra un amigo Usando la comunicación Y la alámbrica Podrás hacer algo parecido A usar objetos Con el super lanzador Interesante Pero no puedo ¿Sabes? Sí, sí Yo lo conozco Con el super lanzador Puedes acumular energía Y usar todo tipo de objetos Que no tengo El gimnasio de Ciudad Gress Tiene tres líderes Milo Que usa Pokémon de tipo planta Y siempre elige Las hojas más selectas Maíz Que usa Pokémon de tipo agua Y siempre utiliza La mejor agua Y Zeo Que usa Pokémon de tipo fuego Y vela por la temperatura Idónea del agua Como es natural Hacen un test sin igual Dios ¿Sabes lo que es Una caja de combate? Creo que es algo Que puedes usar En los PC De los centro Pokémon Ya veo Señor ¿Qué tal su día aquí? Me encantan estos bares De pueblo Donde puedes hartarte Y no los conoce Mucha gente Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Bueno, el fan Ahora que me fijo Hay un músico aquí Ay ¿Qué te parece el sonido De mi acordeón? Muy bueno, señores Dios Este juego Es la gran época De la música Realmente en Pokémon Este supongo que es el gimnasio A lo más que me pierda Tal vez Por aquí Creo que es el último lugar Que aún no he repasado Soy poeta Compongo Y recito versos Cada día Dejo volar mi imaginación Y me abandono Al éxtasis creativo Al dormir Las personas sueñan Pero ¿Sueñan también los Pokémon? ¿Cómo serán sus sueños? Es algo que supera mi imaginación Por lo que dicen Sí, sueñan Dos Pokémon De la misma especie Pueden tener personalidades Opuestas Sí, lo sé Lo sé Lo sé Ok Todos los días Toco la guitarra Y combato con Pokémon Me lo paso genial Me alegro por ti, tío La música es tan bella Es absolutamente hermosa Bueno Sabéis lo que esto quiere decir Realmente, ¿verdad? Ahora tocaría el momento De ver si podemos Al menos conseguir Nuestra Segunda medalla De gimnasio Al menos Al menos Si tengo en su momento Que cambiar Un Pokémon De mi equipo Por el que acabo De capturar De hecho Ya habéis visto Me gustaría Muchísimo La verdad La verdad Voy a ser honesta Al menos Conseguir en este episodio La segunda medalla Me gustaría muchísimo Y así al menos Siento que voy Más avanzada Vea ¿Qué? ¿N? ¿Es tú? Yo quiero presenciar Algo que nadie Ha visto jamás La verdad Revelada Sobre los Pokémon Encerrados En las Pokéballs Los ideales De aquellos Que se hacen Llamar entrenadores Y un futuro Donde los Pokémon Puedan vivir En plenitud Seguro que Compartes Mi visión Bueno Me gustaría mucho Sí Perfecto En ese caso Déjame comprobar Si puedes ayudarnos A mis amigos Y a mí A hacer realidad Ese sueño Voy a pelear De nuevo Contra ti Oh mi Dios Bueno Bring it Ahora tiene tres Pokémon Entrenador N En acción Pidoof Oh Dios Pidoof es amazing Pidoof es amazing ¿Por qué me lo tiene que Oh Dios Me encanta el sonido Me encanta el sonido Que ahora hace mi Pokémon Vale Luka It's your turn Debes One-shotear A esa paloma ¿Ves esa paloma Que hay ahí? Debes one-shotearla Debes demostrar De lo que estás hecho Y debes darle caña Ante todo Malicioso ¿Te crees que Luka Se va a dejar llevar Solamente por eso? Of course not Of course not Para nada ¡Oh de voltio! Dale caña Pam Estupendo Pidoof fuera Pidoof fuera Paloma frito El super Ya no me bajará El sueldo Vale a ver Tal vez eso fue excesivo En parte ¿No? Simple No sé No reconozco exactamente Lo que es un simple Si soy honesto ¿Sabes qué? Por lucirte algo más hoy ¡Vamos Ariel! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Es lo puñetero De no conocer exactamente A todos los Pokémon De esta generación ¿Qué es eso? Es como un renacuajo O algo parecido Prueba darle a Rumaco Es como un renacuajo Pero Queda saltitos Y aún la he hecho ¡Uy! Ha hecho que retroceda That's awesome Vale Dale de nuevo Solo por si Solo por si las moscas ¿Sabes? ¡Estupendo! ¡Muy bien, Ariel! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Bien hecho! ¡Eso es un buen Murchelaguito peludo! Timbur Cambió los Pokémon Sin la menor duda Porque N antes Tenía un Purloin De eso me acuerdo ¿Sabes lo que te digo? Roptip Llegó la hora De lucirte con tu evolución También tú ¡Vamos allá! ¡Roptip! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo compañero! ¡Oh! Bueno, al menos Mi Roptip Tiene intimidación Y eso va a valer mucho Creo que reconozco Su forma final Y más que nada Por el anime Estoy segura De que con este Pokémon De hecho ¡Oh! ¡Y goddammit! Entonces Entonces es horrible La idea De que esté delante Es un tipo lucha Es un tipo lucha Gras o no ¡Well fuck! ¡Eso no es bueno! ¡Canade! ¡Go you! ¡Vete para allí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Canade! ¡Si le hubiera Si le hubiera dado con eso A A mi A mi pobre Roptip No me quiero ni imaginar En absoluto Lo que habría sufrido Habría gritado ¡Llámete! ¡Uf! ¡Muy bien hecho Canade! ¡Muy bien! ¡Canade es amazing! No entiendo Cómo Canade Logra one-shotear De la manera En la que lo hace Está en esteroides Cuando la puse a entrenar Lo así es Sigo sin poder ver el futuro El destino del mundo Es incierto ¡Wow N! No hacía falta De me dieras Tanto dinero Con los amigos Que tengo ahora No puedo salvar A todos los Pokémon No puedo descifrar La fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz De disuadir A cualquiera N Ante todo Ya sé de dónde Puedo obtener La fuerza que necesito B De Reshiram El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir La región de Teselia Me convertiré en un héroe Y también en tu amigo No No N Ten cuidado Con lo que haces No Es mala idea Querer meterse Con los legendarios O intentar Dominarlos Wey No es como Que ellos Se vayan a dejar Fácilmente You know What I mean Ah God damn it Siempre que alguien Intenta obtener Algo de un Fucking legendario La cosa No puede salir bien Sin la menor duda Me duele decir esto Pero N Está jodido Como intenta hacer algo Con respecto a eso Bueno en fin Vale Ya nos hemos recuperado Creo que estamos Perfectos Listos Esto puede ser Algo muy yolista Puede que lo sea Vamos a guardar De nuevo De hecho Después de todo Lo que hemos pasado Y sin la menor duda Eh 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 Vamos a ir para allá Yes We must do it Segundo gimnasio Para lograr La segunda medalla Let's go Weka Puede ir al gimnasio Pokemon Pasando al fondo Del museo O vaya Te doy la bienvenida Al museo De ciudad esmalte O vaya Aquí es donde estudio Los fósiles de Pokemon Si encuentras algún fósil Ya sabes donde encontrarme Wow Cada vez que miro este esqueleto Me quedo absolutamente fascinado ¿Oli? Encantado Soy Ibero Conservadora Junto del museo Ya que estás aquí Imagino que querrás Una visita guiada ¿Verdad? Eh Probablemente sufrió algún tipo de accidente Durante un vuelo migratorio Y quedó fosilizado Amazing La verdad se ve bien el esqueleto Esta es una piedra fantástica Un meteorito nada menos Alberga una energía cósmica desconocida Oh sí Esta no es más que una roca muy antigua La encontramos cerca del desierto Pero no parece tener nada especial Aparte de su antigüedad Pero la tenemos expuesta Porque es muy bonita ¿Solo por eso? Joder Aquí va el gimnasio ¿No? Por aquí se va el gimnasio Pokemon Ahí dentro encontrarás A una líder de gimnasio Que es tan fuerte como guapa Oh my gosh Se llama Aloe Y por cierto es mi esposa Oh Eh O sea Yo por supuesto Estaba de acuerdo En que era preciosa No era como que estaba Queriendo insinuar Mejor me voy Nuestra líder en el gimnasio También se dedica A investigar fósiles Y huesos de Pokemon Eso es fascinante Me gusta mucho la arqueología Es probable que existan Pokemon Que hayan llegado Del espacio exterior Junto con algún meteorito Deopsis Es un Pokemon Del espacio exterior Aquí hay maravillas De todo el mundo Que le dan un aura romántica Al museo Bueno Llegó la hora Ahora sin más dilaciones Let's go Al fondo del museo Está el gimnasio Donde aguardan A nuevos rivales Hay un ambiente especial Por cierto Toma esto Ah Muchas gracias Señore Gracias de veras Aquí solo encontrarás Entrenadores que usan Pokemon de tipo normal Y para que lo sepas Déjame que te diga Los Pokemon de tipo normal Son muy vulnerables A los de tipo lucha Cerca de aquí En el bosque azulejo Es muy probable Que te encuentres Con Pokemon de tipo lucha O en serio Y te diré algo más Sobre este gimnasio Tendrás que resolver Todos los acertijos Ocultos en los libros Para poder avanzar Para tu información El primer libro Es Hola Pokemon Si no sabes Dónde encontrar un libro Pregunta a todo El que veas Me van a poner A buscar libros Ok Oli ¿Qué tal estamos? Vengo mucho Por el gimnasio esmalte Y me llaman Rata de biblioteca Pero soy muy fuerte Porque me paso el día Leyendo libros Y entrenando Pokemon That's Very very interesting Supongo Bueno Al menos tienes Solo un Pokemon Magno Muy bien Magno Show me what you got Pat Ok Call down Oh my fucking god El level Vale No pasa nada Ciclón hojas Oh god Fuck's sake Ciclón hojas Deprisa Bien Eso me gustó Cuanto dolió Por favor Por favor Por favor Jesus Christ Please Por favor No quiero que mi amor Muele Please Oh my god Oh my god Yes Estaba Estaba calentito Nezumi ¿Crees que puedes aguantar Una venganza? ¿Crees que puedes aguantarla? Está débil Exacto Go for it No No Al menos diré Nezumi You're awesome Ariel Mejor adelante Muéstralo Muéstralo Lo que tú tienes Tú puedes con ese bicho Vamos Dale contornado Perfecto Putas ardillas De los cojones Me llaman rata de biblioteca Pero mis Pokémon No son de categorías Shut the fuck off Vale a ver A ver A ver A ver A ver Um It's in here Sección infantil Sí Un cuento infantil Sobre la primera vez En su vida Que un niño Conoce a un Pokémon Es uno pequeñito Y de color marrón Hay una nota En el libro Tú que entrenas Pokémon Soy Aloe Líder de gimnasio Hay cuatro notas Con acertijos Escondidas En esta biblioteca Si logras resolverlos Todos te conducirán A mí Ahí va el primero Entraste en el gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas Contra qué Pokémon? Una pista Estantería En la fila central Ala A buscar El Patrat Pero aún así Creo que Al final Este episodio No va a ser De conseguir La segunda Medalla de gimnasio Aún Pero sí Voy a hacer Una cosa Bueno Voy a hacer Dos cosas En primer lugar Voy a Recuperarme Porque aparte Es un F***ing level Impresionante Sin la menor duda Voy a tener que Entrenar algo más Aunque sea Un poquito más Voy a tener que Hacerlo Vale De acuerdo Que me sabe mal Mis pobres Pokémon Mis pobres Mis pobrecillos Pokémon ¿Vale? Vale De acuerdo Ahora voy a hacer esto Y en siguiente lugar Voy a ir Aquí Si las leyendas Son ciertas Entonces Aquí podré Capturar Un Pokémon El cual me sirva ¿Usted no me ataca? Hola ¿Qué tal? ¿Te dedicas a entrenar Pokémon? Pues entonces Toma Seguro que te viene bien Golpe roca Thank you Golpe roca Es un movimiento Que en ocasiones Puede disminuir La defensa De tu adversario Y para tu información Tiene un efecto Demoledor En los Pokémon De tipo normal Que tanto le gustan A la líder Del gimnasio Aloe Thank you Ok Ah Jame En serio Espera ¿Puedo entrar aquí ya? Oh dios Están ahí como Hay una reunión De todo el equipo Ahí Oh vayan Vas a adentrarte En el bosque azulejo O buscar rocas de prueba Sea como sea Vas a necesitar Recuperar tus fuerzas Pero tú me viste Y no Me retaste I don't fucking get it I don't understand Muna Ah Muna Querida Muna El nivel ya se va Anotando El nivel ya se va Anotando Pero no vas a Poder Esta vez Con Rock Thief Rock Thief Por fin se va A lucir Como tiene que ser Y sabéis Con que ataque You should know Intimidación Eso para empezar Aunque Muna se basa Por ataque Especial Pero bueno Le protege De golpes Críticos That's too bad Pero bueno Mordisco Perfecto Retrocedió Eso también es Muy bueno Rock Thief Sabes lo que hacer Fantastic That was so Beautiful Bien hecho Rock Thief Que bien Anda Pero si estás En plena forma Vuelta Vale Vamos a ver Espera un momento Voy a restaurar La salud De tu equipo Pokémon Muchas gracias En el cercano Bosque Azulejo Hay muchos Pokémon Que usan movimientos Que provocan Problemas de estado Si te ocurre algo Dímelo Gracias Valdrá Que busque Por O ver Quiero tener un piduf I fucking know that Pero no es algo Que necesito Ahora mismo No lo es Oh my fucking god Come on Tiene que haber algo Algo que me pueda valer I fucking need Yo lo entiendo Me gustan las palomas Y realmente es un halago Para mí Que me estéis persiguiendo Pero necesito Urgentemente Un Pokémon Que pueda también Hacer algo Aparte de De entrenarme Para Para tal Hostia Un Timbur Timbur No pos No pos No pos Timbur Sería perfecto A quien voy a mentir Timbur Sería perfectísimo Para One shotear Técnicamente A la mayor Parte Del equipo De los De tipo Normal ¿A quien miento pero no sé lo que hacer no lo quiero